Bien, tres minutos se van de las once de la mañana, seguimos en el juego de la vida, ya dentro de un ratito vuelve Leo Terzi a la conducción, pero ya le vamos dando paso a Leandro, al señor Leandro Monserrat, como te dice, don Leandro Monserrat, como te dice Leo, para que no te sientas, Sergio Leandro, el señor de las verduras, don Leandro Monserrat, y a Fernanda Espíndola, ¿cómo andan chicos, todo bien? Acá estamos, degustando el clásico café de los martes, impecable el café de acá de Radio Meta, no hay con qué darle, la verdad que casi rompen la vajilla, la tapita de la azucarera, No hay más presupuesto, no rompan más nada, porque no hay más presupuesto en la radio La otra vez fue un auricular, ahora vamos por la tapita ¿Cómo va gente? Buen día, buen día a todos, buen día, acá estamos nuevamente con el programa número 25, la verdad que es increíble No sé, no sé Fer, yo me siento como asombrado con todo esto, y la verdad que ha tenido mucha repercusión Sí, sí, bueno, parece que hay gente que sabe muchísimo menos que nosotros, no sé cuál es la cuestión Si lo buscan en Spotify, hicimos un podcast de radio justamente, y se llama Huerta Familiar, igual que el programa Y subimos cada uno de los programas, hay mucha, pero muchísima gente nos está escuchando por el podcast, o sea, por Spotify nos están escuchando Y está bueno, y se van sumando, y bueno, a poquito vamos haciendo muchísimas, muchísimas cosas Hay mucha repercusión en el programa del martes pasado con César Gramaglia Las verdulerías se quedaron sin papa porque salieron todos Sí, trajeron las fotos de la Huerta, Leandro ¿Cuál foto de la Huerta? Del muchacho que sabe estar acá Eh, no, no, no las veo, es más la zanahoria esa está media oculta me parece Bueno, y bueno, sí, realmente, lo de César nos mandó hoy justamente, nos mandó un mensaje esta mañana Eh, felicitándonos por el programa porque nosotros lo pusimos Ya está subido Que ya está subido Y bueno, y la verdad que, eh, yo se los recomiendo Busquen el programa número 24, Huerta Familiar, ahí en Spotify O también en el canal de YouTube de UPBA También está con las imágenes y con algunas notas periodísticas y demás Como para que se haga más o menos porque son casi 50 minutos de programa Y a veces aburrimos Pero tratamos lo posible de no aburrir tanto Ahí llegó el, 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 ahí llegó Leo nuevamente El jefe El jefe Es como me rajan Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a arrancar No, ahí ¿Cómo estamos con la luna? Oh, estamos con la luna Pará, primero vamos, ¿qué te parece si le tiramos los puntos? Para que la gente sepa Hace un paneíto de los temas que vamos a tratar hoy Si espera 10 minutos y sigue con los temas, viste Porque no tienes que aguantar 40, 50 minutos acá y no es fácil para la gente Para hablar del aroma, para escuchar la aromática Dale, vamos a organizar el pastel Eh, bueno, el, 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 vamos a desarrollar O sea, primero vamos a ver qué sembrar en agosto Vamos a repasar un poquito qué sembrar en agosto Y qué tareas se pueden hacer en la huerta durante esta semana de acuerdo a la luna A pleno hoy A pleno Después vamos a desarrollar el cultivo de rúcula Qué rico De rúcula Después vamos con el sistema de riego Vamos a hacer un, un, Agustino nos va a ayudar A conversar un poco e intercambiar experiencias con el sistema de riego Un sistema de riego simple, común, para una huerta familiar Para que todos se animen Para que todos se animen Porque aparte simplifica muchísimo la tarea Y por otro lado favorece el crecimiento de las plantas Es fundamental tener un buen sistema de riego dentro de la huerta Y bueno, en lo que respecta a biopreparado Vamos a hablar, también Agustino nos va a dar una clase de biopreparado de levadura Un biopreparado simple, simple No hay excusa Porque Agustino nos trae biopreparado más complejo Pero este es simple, simple O sea que podemos arrancar con este Que sí, yo les aconsejo que estén atentos al biopreparado de levadura Y por último, vamos a ver si Dios quiere Y si no da el tiempo Porque la otra vez nos dio el tiempo Bueno, con César fue un gran programa que hicimos Y demoramos mucho tiempo Pero bueno, Fer va a cerrar con el tema de la melisa Que en aromática vamos a tratar el tema de la melisa Bueno, y por supuesto ponemos nuevamente unas semillitas de rúcula Bien, sorteo, sorteo del día Sorteo del día Si vamos a mandar un... Opa, llegamos, eh Estamos nuevamente, llegamos tarde hoy, eh Cambio, cambio Cambio ¿Cómo están? Buen día Bien, buen día Qué lindo esto de andar de remerita en la calle, ¿no? Sí, la verdad que está lindo Se extrañaba Y vos sabés cómo disfruté la bicicleta desde el pueblo hasta acá Esos 7 kilómetros fueron espectaculares Claro, claro Fueron espectaculares Yo no me di cuenta Me convertí en móvil número 1 Recién en Villa General Sabio Ah, lo que estaba saliendo al aire eras vos Claro Ah, bien Podría haber ido en bicicleta también No me ibas a dar para llegar No te iba a dar, no te iba a dar Ahí, ahí sí Mirá, voleo Así que estabas en noche Ahora estás acá nuevamente Bien, bien, bien Mientras se pueda Bien, 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 bien Hay que hacer un poco de todo Hay que hacer un poco de todo ¿O vos qué pensabas? Que la radio tenía contratado 5 mobileros Sí, sí Porque en la huerta mía hay 40 gente punteando Che, te tengo que contar que la papa del aire Sí Brotó, ¿eh? No Bien Seguí tus recomendaciones, Leandro Sos infalible ¿La vas a vender para el mercado libre o la vas a plantar? Recién brotó, Leandro Ah No me puse a pensar todavía Hay que planificar a futuro Pero la verdad Me parece que es ir demasiado rápido Recién brotó Bueno, vos imagínate que de esa papa del aire Cuando empieza a extenderse Dentro de 6 meses, 8 meses Tal vez un poquito más Vas a tener casi 45 papas Yo voy a abrir una cuenta en Mercado Libre Te aviso Hay muchísimos, pero muchísimos No hay muchos, pero cuando se venden, se venden caras Las papas del aire Bueno, no los quiero desviar No les quiero sacar tiempo Quiero escucharlos hablar de la rúcula Que es una de mis ensaladas preferidas Pero primero, como vamos, debido a que el programa se va a basar en la rúcula Va a decir, ¿pero qué hay de hablar de la rúcula? De la rúcula hay un montón para hablar Y es linda la rúcula también para hablar Porque es uno de los cultivos que no se necesita tanto cuidado Y bueno, entonces vamos a sortear una semillita de rúcula Para que también la tiren al voleo Y que le empiece a salir en el patio Hoy en día en mi casa hasta los suyos salen con rúcula Es increíble ¿Por qué? Porque una vez que sembraste rúcula La rúcula se va a esparcir Y es muy rica Es riquísima, sí Es muy rica La verdad que sí Y bueno, entonces para eso Para participar en el sorteo Hay que mandar al teléfono Al 49-22-83 Menos mal que llegué 49-22-83 Llegué justo para decir el teléfono de la radio 49-22-83 Y con la consigna sembrar rúcula o no Y nada más Con eso alcanza para participar Ya tenemos a los que mandaron un mensaje la semana pasada No, no La semana pasada ya terminamos el sorteo Cerramos el sorteo Cerramos el sorteo Me perdí Omar pasó a buscar el curry el otro día por acá Muy bien Omar Reclamaban los ganadores Estuvieron reclamando Sí, estuvieron reclamando Nos persiguieron por toda la semana Bueno, pensé que había quedado algo acá en la radio para sortear, ¿no? No, no, no No, no, no No quedó nada ¿Y si te entrega la lavanda, Leo? ¿Y dónde sacaste la rúcula? No, no Esta es de la cebolla que estamos adeudando Semillas de tomate necesito Dice acá Semillas de tomate Porjito Bien, bien, bien Bien El tomate ¿Vos tenés semillas de tomate, Leo? No, pero babaglio sí Babaglio más de los flanerinos Aparte babaglio no necesita Porque con ese tomate gigante que cosechó Tiene para dos años Dos kilos de semillas sacó del tomate Hay un videíto en YouTube Que explican Después lo voy a ver si lo puedo compartir Pero hay un videíto en YouTube Que explican cómo hacer semillas de tomate Esto es un proceso muy lindo Escuchá, Jorgito De un tomate común, ¿eh? En YouTube En YouTube Igual en realidad la semilla la hace el tomate La semilla la hace Nosotros podemos cosecharla Sí, nosotros Pero te explica cómo secarla y demás Yo sinceramente lo intenté hacer dos veces Y te salió perfecto Me salió re bien No, claudiqué y me fui con babaglio Digo, babaglio, vos me das los plantines para sembrarse Él tiene mi tomate cherry Y tenemos una variedad rara que trajimos de ahí De la junta de firma Cuando hicimos en el lombú No, 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 no dan La semilla mía nunca No sé por qué En el caso del tomate Es como la berenjera Tampoco puedo sacar Lo mejor que te ha pasado en tu vida Vinculado a la huerta Tenemos tiempo para sembrar todo lo que es hojas Todo lo que es superficial De hoja, fruto y flor Bien Y semillas Estamos pensando directamente en reproducido O sea, si somos semilleros Es una buena luna para sembrar todo lo que queramos recoger de semilla Y una acotación que quería hacer esto por la luna Que uno recomienda también lo que es de hoja en esta luna ¿Qué pasa? Ya se alarga el día Las temperaturas son mayores Y si sembramos rúcula, lechuga, acelga Puede que se nos vaya en semilla muy rápido Bien ¿Por qué? Porque estamos estimulando todo lo de arriba Entonces una de las opciones es sembrar lo que es de hoja En cuarto menguante En esta época Cuarto menguante Bien Pero hay que hacer la prueba Hay que probar Hay que ir probando Igualmente si mantenemos la rotación Y el escalonamiento, digamos, de nuestros cultivos Vamos a tener siempre rúcula Siempre lechuga Siempre No es que sembramos lechuga acá Y hasta el otoño no volvemos a sembrar Sembramos ahora, sembramos al medio y medio Y así Bien Una acotación ahí Para repasar un poquito, Fer ¿Qué te parece si repasamos qué podemos sembrar en agosto? Vamos a sembrar todo el cultivo que tenemos en agosto Que no tiene nada que ver con la luna Acuérdense Que lo que es la luna para hoy Y para el biodinámico ¿Cómo lo ve? Ya te digo Ya te digo Ahora, mientras Fer busca en el biodinámico Yo repaso todo lo que podemos sembrar en agosto Por ejemplo En orden alfabético Lo tengo acá Que uno es acelga Ají también Pero tiene que ir a invernadero O lo tenemos que cubrir del frío Abajo de la galería y demás El ajo La albahaca también La albahaca que tengo La albahaca está re lindo para sembrar Igualmente Si hay alguna helada Hay que protegerlo Sí, sí, sí Todo lo que sea Como dijiste El pimiento El tomate La albahaca Si sembramos ahora Estemos atentos De las heladas Porque quedan algunas Quedan algunas Después Apio, arveja Berenjena Berenjena también Aunque vos me dices La otra clase La otra La otra clase La otra Es una clase La señorita maestra La señorita maestra La otra La me dijo Que no Que esperemos un poquito más Para la berenjena Me acuerdo Patente Que estudié Todo Todo lo que sea Tomate Pimiento Ají Berenjena Yo en particular Mi experiencia Es Si lo van a sembrar ahora Que tengan buena luz Muy buena luz Y buena temperatura Bien O sea Si lo sembran en invernáculo Denle esas Esas condiciones Y si lo siembran a tierra Bueno Tengan cuidado Porque todavía Las temperaturas Son muy bajas Para esos cultivos Bien Bueno Después tenemos brócoli También Calabacín También podríamos Tengo unas plantinas de brócoli Que tengo que trasplantar Porque ya me están floreciendo En plantinas Vos sabés que A mí también Tengo unos de brócoli Re lindos ahí en casa Pero en casa No en la huerta Después tenemos lo que es cebolla Todo lo que es cibulet También que tenemos en la huerta Girasol Bien Bueno Yo hice Hice ocho plantinas de girasol Si Ahora Mi pregunta No Lo hice el fin de semana Le puse compost Y lo sembré ahora Ya Pero bueno No sé si era la luna adecuada Para el girasol Si Perfecta sería Bien Perfecta sería La idea mía es El girasol No es para consumo Sino directamente Para adornar un poco la huerta Poner El año pasado Teníamos cuatro o cinco Y son muy lindos Riquísimos Y aparte la biodiversidad Yo en particular Lo sembraría un poquito más adelante Pero bueno Si ya te vienen Bárbaro Vamos Lo voy a meter abajo La galería de último Lo vamos a cubrir un poquito De la helada Y bueno Ya vamos a tener el plantín No sé si el trasplante Es complejo ¿Cómo es el trasplante? Y las raíces Y las raíces son profundas Son profundas ¿No? Va a aguantar Va a aguantar Porque si vamos a los viveros Hoy en día Está como De moda Hay una variedad De girasol enano Que se vende Para jardín Y todo Y también se consume Bueno Esta semilla Que planteé Dos tipos de girasol Girasol común De un amigo Que me había dado Que es un girasol común Pero tiene varias cabezas No me preguntes Cómo se llama El modelo De este girasol El poligirasol Sí Y después un girasol colorado Que tampoco lo conozco Lo quiero ver Quiero ver qué pasa Si realmente es colorado O te hicieron un chiste Eso lo trajimos Del intercambio de semillas Que hicimos en el Lombú Ah mira No las vi esas semillas yo Las tengo Las tengo Tengo un montonazo Tengo un montonazo Ahí les tiro el dato Del calendario biodinámico Bien Miércoles Jueves y viernes Fruto ¿Sí? Todo lo que sea de fruto Todo lo que sea de fruto O sea Tomate, berenjena, ají De cabeza Miércoles, jueves y viernes Y de preferencia De preferencia El jueves El jueves Hay un trígono Que ya vamos a contactar A alguien Que nos venga a hablar De agricultura biodinámica Y cómo manejar el calendario Hay un trígono Que favorece especialmente A todo lo que sea fruto O sea que el jueves Si no tienen tiempo Hoy o mañana Prepárense para el jueves Y pueden sembrar Todo lo que es Las cucurbitáceas también Pepino también Bien Que vos nombraste ahí Algunas Tomate, berenjena Y ají Bien Ese es mi dato Biodinámico Perfecto Bueno En agosto entonces Seguimos Después jengibre También podríamos llegar A Qué rico Qué rico Leo se quedó Ahí no Casi le rompo La auricular Ahora No sé por qué somos Tan dinámicos Nosotros Destructores Tan destructores Bueno Vienen violentos a la radio No sé por qué Te vienen a descargar acá Sí, es como que Me animo Me empiezo a hacer toda una serie de suposiciones Para el oyente Que no entiende la situación Bueno Le pegué un manotazo a la auricular Y casi rompemos otro auricular más Pero bueno Debe ser porque Nosotros estamos acostumbrados A tener la pala El rastrillo La asada Estamos acostumbrados Acostumbrados No tenemos motocultivador ¿Hay foto? A ver si No tenemos Vibrocultivador Nosotros No tenemos Vibrocultivador No tenemos Motocultivador No tenemos Lamentablemente Y estaría bueno Recibir una donación ¿No? No donación O que nos presten la labor O que nos presten Que coordinemos la labor Sí El otro día tuvimos la visita De los chicos de EcoAventura Realmente fue muy linda La vez Cuarenta gurises ahí dentro de la huerta Fue una experiencia única Inolvidable La verdad que muy linda Pero bueno Continuamos Después bueno Tenemos lo que es común Calé ¿Sí? Lavanda La lechuga La lavanda también podemos Podemos La lavanda de la huerta está perfecta La helada no la Está afectado todavía Por lo menos Y después tenemos Todo lo que es margarita Voy a hacer una pregunta Un poco tarde ¿No? ¿Cómo no? ¿Qué se puede hacer Para evitar que la helada Le haga daño A nuestras plantitas? Tarde porque ya pasó el periodo Sí Bueno Yo por ejemplo Tengo una galería en casa Lo meto debajo de la galería ¿Vos entrás todas las plantas A la noche? Sí 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 El ombud también No, no Aparte si sembraste Directamente a tierra Llamás a un arretro Y trasladás Todo el asmático Estamos hablando De lo que sembraste a tierra No a las macetitas No, no, no Ah, ah Lo que sembraste a tierra Bueno Lo ideal sería un invernadero Leo Pero bueno Es como Yo tengo unos cuantos palos ahí Que me están diciendo ¿Y para qué me trajiste acá? ¿Qué hago acá quieto? Armadme Bueno Lo ideal sería un invernadero Pero también se pueden armar Una especie de estructura Que es la que estábamos pensando Hacer en la huerta En unos bancales Los bancales Más o menos son de un metro O ochenta centímetros Por tres metros de largo Vamos a suponer Entonces uno le pone Un caño de PVC En una media circunferencia ¿Sí? Y de alguna forma De acoplarlo a la tierra Y de ahí cruzarle Un nylon arriba Un nylon de doscientos micrones Creo que son más o menos Doscientos micrones No otro nylon Porque lo puede Y bueno Con eso podemos Tenemos un lindo invernadero No es tan costoso Y Es simple Y hay que Levantarlo Digamos Para que se airee Para que se airee Exacto Por lo general Lo cubrimos a la tardecita Y a la noche Y en el día Si está lindo Lo levantamos Para que también Se airee Sí, más que nada ¿No? Bueno Esto que hablas De los túneles Es una buena opción Digamos El que quiera ya empezar Con estos cultivos De berenjena Tomate y ají Hacer esos túneles Microtúneles Que se le llaman Y ahí hacen La siembra ¿Sí? En almaciguito En bandejita Entonces lo ponen ahí Pero recuerden De ventilar Levantar Aunque sea La mitad Del nylon En los días Que levanta mucho La temperatura Porque eso Es una cámara Una cámara térmica Eso Para que se airee Un sauna Tal cual Para que se airee Porque tenemos temperatura Y tenemos mucha humedad Y ahí empezamos a tener Problemas de hongos Más cuando son plantines Que están débiles Muy acuosas La plantita Entonces Sí o sí Ventilen Los días De mucha temperatura Sí o sí Bueno Perfecto Pero es fácil de construir Quedó claro Ahora ya se melaron todas Pero para el año que viene Ya sé Ya está Bueno Después tenemos También vamos con la menta Como aromática También tenemos orégano ¿Sí? Bueno Lo que tratamos la otra vez La papa La papa Pero justamente Hay que tener cuidado Con las heladas También con las papas Que fue lo que vivimos El perejil Porotos Ya se larga todo Ya se larga todo Puerro Rabanito Repollito de Bruselas Y bueno Lo que vamos a tratar hoy La rúcula Ruda Y zanahoria Y zapallo Algunos Y no sé si es correcto Sembrar sandía Ori y melón Yo esperaría un poquito más ¿No? Todo esto que mencionaste ¿A partir de cuándo Podemos sembrar? Ahora Ya Hoy A la tarde Ya 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 Tenemos todo esto Para sembrar en agosto Agosto es ideal Para sembrar todo esto Los pongo en conocimiento Que la ruda Que me han obsequiado Generosamente Goza de buena salud Bien Bien Es difícil que se muera una ruda Pero bueno No me digas eso Suele pasar Suele pasar Así Goza de buena salud Para ser coherente Con tu experiencia En la huerta Tendrías que haber dicho Es difícil Que se te muera una ruda Aunque a mí Se me murió Ay no me agarré No me agarré León Por favor No No Pasaron varias rudas No tuviste una experiencia fallida No Ahora sí Lo que estoy haciendo Estoy enraizando la ruda Estamos enraizando ahí Es decir Cortamos en gajitos Lo ponemos en agua Lo dejamos que cree una raíz ¿No? Y con eso después Lo ponemos a tierra ¿Y cuándo van a salir Las chauchitas De mis habas? Las que sembré Van lentas ¿Eh? Yo sinceramente ¿Más o menos ¿Qué altura tienen? ¿30 centímetros? Están Así Y no Tienen que llegar Por lo menos 80 centímetros 80 centímetros 80 centímetros No Deben tener 50 80 centímetros Pero van 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 Si Si por ahí se cae O tiene un lugar Que está con mucho viento Hay que poner un tijol O agarrarlo Cruzar unos hilos ¿Y vos sabés hacer ese trabajo? Sí Después te llamo Te llamo y Entre los cultivos de agosto Yo voy a sumar ¿Cuál? Empiecen a conseguir Y a buscar semillas De copete enano O tagetes Le pueden Lo pueden encontrar Como tagetes O clavel chino ¿Sí? Porque ya Es una necesaria Floral Digamos Para nuestra huerta De primavera-verano Muy bien En cualquier vivero La consiguen ¿Copete enano? ¿O? Me habías dicho Copete enano Clavel chino Tagetes Tajetes En realidad sería Bien Bien Tomámoslo Siña También es otra Floral Que vamos A incorporar A nuestra huerta De primavera-verano Para mí es toda gente nueva Esta que están nombrando Son re clásicas En el jardín Son re clásicas En el jardín ¿Vos tenés alguna experiencia Fallida con No Con el copete enano No hay problema Pero ahí con el tagete Y siña Eso ya me lo anoté Para ver si Si conseguís No Googleamos El copetón También sirve Bien Bueno Fer Entonces Vamos a arrancar Con la rúcula Que quiera Una semillita de rúcula Si Acá están pidiendo ya Están pidiendo rúcula Muy bien Muy bien No son Cualquier semilla No son semillas con hongo Ni nada Son semillas cosechadas De nuestra huerta Ah Muy bien Si De la temporada 2020 Muy bien Así que acá La persona que está pidiendo rúcula Le vamos a conseguir Vienen con vaina Con todo O sea Ya vienen Vamos Son de las mejores rúculas Mirá Acá Silvia dice que A ella se le mueren las rudas Sí Bien Sí Hay que potenciar ahí Hay que potenciar ¿Viste? Yo tendría Dame algún mérito también Por la ruda Bien Qué color Que Silvia nos diga Qué color tiene la ruda O sea Cuál es el Cómo la ve Que se pone amarilla Es mucha agua Silvia te dije ¿no? Sí Silvia Por ahí Si se pone amarilla Mucha agua ¿Qué otra más puede ser? Algún pulgoncito No 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 Bueno Pero no se desvíen Después No 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 vamos a ir No nos vamos con la ruda Ya le hablamos la ruda ¿No? En el programa Número Ocho Ocho No No Hace un par de programas Creo que la hablamos Unas semanas antes O para el primero de julio Por ahí Estuvimos hablando Bueno Vamos con la rúcula Y ahora vamos a hablar De la rúcula Vamos con la rúcula Fer Entonces la rúcula Mirá Petequén quiere rúcula Bien 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 Vos sabés que Hay Depende mucho Este me mezcla con vodka Te aviso Sí Bien Bien Petequén Bueno yo voy a tomar nota Voy a tomar nota De las personas Porque después Después estamos corriendo De un lado para el otro A ver quién Yo anoto Yo anoto Y Dale Bien No no Vamos a desarrollarlo juntos Al tema de la rúcula Bien Yo voy a hablar de mi experiencia Con la rúcula Pero en sí Yo creo que tiene que ver mucho La semilla Yo he pasado Por ahí He sembrado rúcula Y he aprendido O sea Desde mi experiencia Lo más importante Es ralear la rúcula O sea Si 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 sembramos al voleo Es decir Preparamos la tierra No necesitamos una tierra Muy abonada Ni Con tanto compost Ni muy aireada Es una Es un Digamos Crece En cualquier lugar Decilo Es una plaga Es una plaga Decilo Si yo te notaba con ganas Te notaba con ganas Pero es una plaga Y mis amigos de Buenos Aires Me dicen El hinojo También es muy caro Muy caro Y en casa Crecen enfrente Sobre la barranca Sobre la barranca Crecen en la cuneta Está lleno de hinojo Y hay mucha gente Que lo va a buscar Mucha gente Lo usa para el conejo Pero hay que ralearla bien Si Hay que ralearla bien O sea En sí Cuando uno va a sembrar Ahora vamos a explicar bien Como Cómo sería Y qué separación Tendría que tener La semilla Y demás Pero en sí Lo más importante Es Si yo siembro voleo Me va a crecer mucho Van a germinar muchísimas Entonces lo ideal sería que No crezcan todas juntas Porque si no Porque si no No hay ventilación Y si no hay ventilación A través de enfermedades Y ahí ya tenemos un problema Entonces lo ideal es Tener una planta Ver cuál es la mejor Y ahí dejarla crecer ¿No es cierto? Que hay una planta Que es mejor que otra En sí Sí Empiezan a competir Cuando están juntitas Empiezan a competir A ver quién va con el sol Quién va con el agua Y demás Y algunas empiezan a morir Y demás Ahí vino Agustino Agustino Y que nos va Y nos cerró la puerta Agustino No le gusta el sol No le gusta el sol Agustino Nos cerró la puerta Y listo Ya está No Lo vamos a hacer pasar Agustino Y no nos vamos a poner Barbijos y todo Y vamos a Vamos a estar los tres juntos Bueno ¿Qué más sobre la rúcula? Así no Arrancamos con rúcula ¿Cómo arrancamos? No habíamos arrancado Lo mío fue una experiencia personal Vamos a ir tips por tips Punto por punto ¿Cómo anda Agustino? ¿Todo bien? Esperá que te habilitamos el Pará, pará Agustino Ahora, ahora, ahora Ahí está Ahí está Bueno ¿Estás escuchando Agustino? ¿Escuchás algo o no? Sí Ah, perfecto ¿Cómo estás? Buen día Buen día ¿Cómo andan? Bien Estamos por escuchar la clase de rúcula A cargo de Doña Fernanda De los tres, de los tres De los tres, de los tres Ah, los tres van a hablar de rúcula Sí, vamos Rú-cu-la ¿De dónde viene la rúcula? ¿De dónde viene la rúcula? Ah, bueno Estamos en el horno ya Ya empezamos con preguntas raras, ¿no? Mirá Agarró el teléfono No, si no Lo tengo notado, Fer Venís con la lección Eruca vesicaria ¿De dónde proviene la eruca vesicaria? No, es malo Lo tengo notado acá Venís con la lección estudiada Si no, no vengas Yo sé que hace preguntas Viste, hace unas preguntas media raras acá Sí, sí ¿De qué procedencia de la rúcula? Seguro que él sabe Seguro que él sabe de dónde viene En una familia de la col Proviene Ah, de la col ¿Y la col de dónde viene la col? Y de Asia De Asia Sí, de esos lugares De por ahí De por ahí El planeta Tierra Bueno Está igual Ahí está Veo que no es tan importante Conocer la procedencia de la rúcula No, porque ya está difundida Como todo el mundo sabe Como todos saben, diría Francesco La rúcula nació por ahí Y alguien la introdujo en nuestro país ¿Y qué más? Bien, Fer Bueno Le damos el dato El nombre científico al menos Eruca vesicaria El nombre científico De la rúcula La semillita es Esférica Casi Casi Perfectamente Esférica Un marroncito Rojizo ¿Sí? La podemos sembrar En almacigo La podemos sembrar Si quieren ya directamente En surco Si quieren en bandeja Y después tras planta Yo en realidad Siembro directamente Entierra Y después raleo ¿Sí? Germina en los Diez días A los diez días Ya tenemos germinada Y antes también ¿Qué estoy diciendo? Diez días A los cinco días Me está distrayendo Leo Con el teléfono Y después raleás En cinco días Ya tenemos germinada La rúcula Y a los veinte días Por ahí Ya podemos empezar a ralear ¿Qué hacemos? Lo que raleamos No vamos a tirarlo ¿Sí? Lo vamos a consumir Porque aparte Tan tiernita La planta chiquita Es riquísima Entonces No se hagan problema Pero no te alcances Una comida de pajarito Sí, bueno Peor es Desperdiciarla Y tirar agua No se puede trasplantar ¿No? Sí, sí, sí Bien ahí Leo Bien ahí Y la podemos trasplantar Sí, sí, sí Y ya lo que tiene de bueno La rúcula Que a los cuarenta días Ya podemos En esta época Ya estamos cosechando Espectacular la rúcula La primer tanda de rúcula ¿Sí? Para cosechar Algunos ya saben Pero otros no Para cosechar La planta no se arranca ¿Sí? Se corta Claro Después vuelve Se deja la corona Claro Porque sigue brotando Sigue haciendo nuevas No te alcanza para el asado No importa Comer rúcula Comer rúcula Comer rúcula Comer rúcula Comer rúcula el lunes Comer rúcula el martes El miércoles El jueves A la mañana Al mediodía A la noche Yo comería todos los días No hay problema Es necesario el raleo ¿Por qué? Porque la rúcula No le gusta estar amontonadita ¿Sí? Entonces Raliemos Sí o sí la rúcula Claro Uno por ahí inconscientemente Dice Me encanta la rúcula Y le tira Como tres o cuatro Sobrecitos Claro El doble Y no 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 hagamos eso No Pero uno se cree Que se va a quedar corto Y realmente no No Tranquilo Tranquilo que vas a comer rúcula Todos los días La planta entera Esto de que no le gusta estar amontonadita Tiene predisposición a un honguito la rúcula Si alguno ha cultivado Generalmente Son como unos puntitos blancos Que empiezan a diseminarse en la rúcula ¿Y qué hacemos ahí? Entonces Es necesario Ya sabiendo esto Preventivamente Ah Aplicar La cola de caballo ¿Por qué? Porque estamos En la capital nacional Preventivamente De la cola de caballo Preventivamente Preventivamente Siempre Todo en nuestra huerta agroecológica Es todo de manera preventiva Y si Y si no lo hicimos Y apareció el puntito blanco Pedile Pedile a babaglio Rúcula No pero Se puede consumir igual Se puede consumir igual La rúcula Claro No te pasa nada Se puede consumir igual Pero bueno Es muy común Tranquilo Rúcula el lunes El martes El miércoles Es muy común Y una vez que Cultivaron rúcula Olvídense No necesitan Ni volver a comprar rúcula En la verdulería Ni volver a comprar semilla En la forrajería Le mandamos un gran saludo A nuestros auspiciantes verduleros Ah bueno Pero También pueden ser Podemos llegar a ser proveedores También También Y puede ser Tranquilo Que si todo el mundo Hiciera huerta acá Igualmente Las verdulerías Funcionarían Funcionarían Sí 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 Aparte Estaría bueno Que nosotros Seamos proveedores De esas verdulerías Estaría espectacular Jorjito Estaba dentro de mi De mi nota Era un dato importante Era un dato re importante Era un dato re importante Pero para que lo perdí Lo encontré Lo perdí Lo encontré Lo perdí Sí, sí Bueno ¿Hay algo más para apuntar de la rúcula? No, escalonemos la siembra de la rúcula Cada mes y medio Hasta dos meses Dos meses pueden escalonar Es anual, ¿no? A mí la última vez que sembré No me nació Te aviso Bueno Me nacieron poquito ¿Qué hago? ¿Y le meto de nuevo? Manda mensajito Al 49, 28, 83 Cuento mi experiencia No, no A ver si gana No hay problema No hay problema Yo voy ahí A UPA Y pido No, no hay problema Estamos esperando La semilla del Pro Huerta De la temporada Primavera-Verano Pero ahí en ese caso Que no me nació Volve a sembrar Ahí en el mismo lugar Sí, sí, sí Volve a sembrar En el mismo lugar Cuando yo digo escalonamiento No es que Si siembro En este rinconcito Al mes y medio O a los dos meses Saco toda la rúcula Que quedó ahí Y vuelvo a sembrar Ahí arriba No, el escalonamiento Todavía estoy cosechando Esa rúcula Hay parte que la voy a dejar Semillar Y aparte disfrutar La floración Porque aparte Atrae un montón De polinizadores E insectos benéficos Voy a dejar eso Y en otro espacio De mi huerta Voy a disponer Un nuevo canter Un nuevo surco Para rúcula Bien Así Vos fíjate que Es increíble, ¿no? La rúcula Y las asociaciones Vos que la tenés Re clara Con las asociaciones No, ni idea Ni idea Cuáles son las asociaciones Yo lo mezclo con todo Yo una vez mezclé Con rabanito Y vinieron los dos Vienen con todo, ¿no? De la misma familia ¿Queda rica en la ensalada El rabanito Con la rúcula? ¿O no se mezclan? Sí Puede mezclar todo Sí, sí, sí A mí personalmente Me gusta más El rabanito cocido Que se le va a lo picor Ah Mirá El dato interesante De la rúcula es Que primero La rúcula Creció en los últimos Cinco años El consumo de rúcula En Argentina Antes como que no existía Para nosotros Y dice que La rúcula creció Talga el micrófono Porque vos sos medio inquieto Como si tuvieras algo en la cola Ahí abajo Que te mueve todo el tiempo Todo el tiempo No, no, no No toquen ahí Ahí está Ahí, ahí Quietos Todos quietos Todos quietos Todos quietos Fernanda quieta Mano de arriba Leandro ahí Quietito Nosotros estamos acostumbrados A estar la pala Asada Ese es el tema Claro Nosotros no tenemos Motocultivador Leandro es como si estuviera En un barco Se mueve Va así No, estaba diciendo De que bueno Que creció mucho El consumo de rúcula En Argentina Es un dato Que hay Estadístico Y bajó el de radicheta Ah, mirá Al mismo tiempo Que sube el de rúcula Baja el de radicheta Pobre la radicheta La radicheta Pobrecita Es porque no le gusta a nadie No le gusta a nadie La radicheta A mí me encanta la chocoria Es riquísima Aparte Genera mucho más volumen Mucho más Vamos a salir Con una campaña Y una marcha A favor de la radicheta Con un pasacalle adelante Que diga No discriminen a la radicheta Por favor Aparte lo rústica Rústica La chicoria Porque antes Creo que se la daban A los caballos A la rúcula Ah, la rúcula Ah, mirá Todo el verdeo Era para los caballos Vos fíjate Que lo que dijo Recién Agustino Que no se tiene que mezclar Con todos los que son Las crucíferas De la misma clase De ellas Pero vos fíjate Yo también Lo sembré Con rabanito Va como piña Sí, viste que Después la teoría Uno la refuta La refuta Sí, sí, sí Es cierto O sea que Bueno, igual es buena La asociación Porque están Asociando algo de raíz Con algo de hoja Bueno, hay familias Que se llevan bien Aunque no parezca Aunque no parezca ¿Qué plagas Lo pueden llegar a El pulgón Es uno Viste Fer Tenés que estudiar El pulgón Es uno ¿Con qué lo solucionamos? Que nos dijeron Que es más fácil Que la tabla del uno Vamos con la tabla Ah, con la tabla del uno ¿Cuál era Que no ha dicho César? Agua con jabón Agua con jabón Exactamente Oirio Sí, que es el Que había hecho referencia Bueno, vamos con la cola de caballo Ahí, vamos Vamos con la cola de caballo En forma preventiva Y el ataque de roya Que no tengo la más mínima idea Que es un hongo también Pero no lo conozco Yo no lo he visto Cola de caballo En forma preventiva También en forma preventiva No, yo en particular No he visto roya En mi huerta Al menos Y en Nubba tampoco Mira Importante Que la gente no conoce Como dijo Agustino Creo que lo dijo recién De que la hoja Se come La hoja blanca Se come de la rúcula Ah, sí, sí No, no Tiene un gusto Dulzón La flor Sí, la flor La hoja, perdón La flor También es una hoja Se come la flor Se come la flor de la rúcula Sí Mira Sí, es buenísima Es muy rica Es muy rica Yo la probé Estaba rica Estaba rica Pero me quedo con la hoja Me quedo con la hoja Y bueno Después Importantísimo Fer ¿Cómo es el tema ¿Cómo es el tema Para semillar? Y sacamos la semilla Y terminamos con la rúcula ¿Cómo queremos tener semillas En nuestra propia rúcula? Elegimos alguna planta O varias plantas O dejamos la rúcula ahí El cantero Que ya semilló todo Y voy eligiendo Siempre la chauchita Tiene que estar Que no es chaucha Después Otro día hablamos De las cuestiones botánicas Que esté bien seca Bien Yo en particular No la guardo como voz En chaucha Sino abro la chaucha Porque en realidad Cuando la voy a cosechar Apreto la chaucha Y ya se abre Ese sería el punto De humedad Que me está indicando Que está bien para cosechar Y después le saco la chaucha Y guardo solamente la semilla Eso es a gusto Muy inquietos los amigos meta Mandando mensaje Bien Al 49 22 83 Acá hay uno que hace Una asociación con la política A ver Dale Ah te interesó Interesante Rúcula y política No lo voy a nombrar Pero dice que él tiene un amigo Que dejó la radicheta Que dejó la radicheta Y ahora come rúcula Y ahora come rúcula Dejó la radicheta Y ahora Es fácil Es muy fácil Está bueno Está muy bien Muy despierto Mi amigo Qué amigos despiertos Tenemos en meta Qué creativos Qué ingeniosos Hay muchos de que dejó la radicheta Después comieron rúcula Bueno Terminamos con rúcula entonces Terminamos con la cosecha De la semilla de rúcula Con la cosecha de rúcula Bueno Podemos sembrar rúcula Hay que raliarla Y si no La otra es hacer surquitos También Se puede experimentar En realidad lo habíamos dicho Pero vos no nos estás escuchando Agustino Vos tenés alguna Algún tips Yo soy el peor sembrador de rúcula De rúcula Nunca me salió La rúcula que sembré Me la comieron todas las hormigas Mirá Mirá vos Mirá vos Y venía creciendo linda Qué sé yo Y bueno Un día en cama Bueno Después vamos a ir Bueno A postar la radicheta Sí Me parece que sí Bueno ¿Vamos con rigo? ¿Vamos con rigo? ¿O con biopreparado? O con biopreparado ¿Lewadura? Porque el rigo más amplio ¿Qué hora estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? Rema A la 11.44 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos con el biopreparado De levadura Yo no sé nada De cómo prepararse el biopreparado El re fácil El re fácil Es para Para Quien le da fiaca De preparar Todos los preparados Que hicimos antes Presente Acá estoy Acá estoy Supongamos que Ya me imagino Que todo el mundo Después de tantos programas Tendrá en su huerta Cobertura De pasto seco Hojas secas O Materia orgánica Son reaplicados Nuestros oyentes Claro Sí No lo dudo Y bueno En esta época Que Después de que ya estamos Pasando el invierno Que todavía Toda la parte vegetal Toda la cobertura Está Como entre Terminar de degradándose Y todavía hay una parte Que no Que está como Sin degradar Ajá Y para acelerar Un poquito Todo eso Podemos preparar Agua con levadura En un balde Levadura de pan Con agua Y un poquito de azúcar Esperamos A que Active La levadura Y una vez que activó La diluimos con agua Y ahí Esa misma agua Se la puede usar Para regar Toda esa Materia orgánica En descomposición Se puede regar El compost Y bueno Poder regar Todos los canteros O pulverizarlo Con una mochila O un pulverizador Y eso va a hacer Que se degrade Todo mucho más rápido Para que esté bien Todo ese Mulching Esté disponible Para toda esta temporada De primavera Verano Que bueno Por ahí Para no tener Que sacar Toda esa cobertura Volver a preparar La tierra Volver a Ponerla Como para que se Termine de degradar Bien Bien sobre la superficie Del suelo Ajá ¿Tiene alguna Actúa como insecticida Como fungicida No No Solamente para Incrementar La velocidad De degradación De la materia orgánica Y si tenemos que Poner proporción Agarra un tanque Un balde De 10 litros Un balde de 10 litros Le pones Dos Dos paquetes De levadura Sí Dos paquetes Que son para 2 kilos De harina Ah bien Bien Pero primero Con menos agua Con un poquito de agua Se la activa ahí Ajá Y cuando ya activaron Ahí se le pone todo el agua Y el resultante Digamos Que se quiera aplicar Ah mirá El azúcar vendría a ser La comidita Del hongo Empiezan a multiplicarse No me va acá Ahí está Fer estaba allá En el sillón ¿Se acuesta en el sillón? Sí Estaba en el café En la IPS El micrófono Es más que se acuerda Que tiene auriculares Porque sale caminando Con los auriculares puestos Y se lleva todo puesto Decía que el azúcar En realidad vendría a ser La comida Digamos Del hongo Y después Se hace la dilución Ahí como explicaba Agustino Podríamos aplicarlo Leo En el cantero Que hicimos El compost de superficie Sí Que todavía le falta Acelerar eso Sí ¿Cuánto está La cosita de levadura? Muy cara No sé Si alguien tiene negocio Algún comercio Que nos esté escuchando Cambio una levadura Por una rúcula Porque entre los caracoles Que no tira el precio De la levadura Ahora la levadura Y los caracoles Con la cerveza Me están llevando mal Te digo Los caracoles Me están llevando mal Esa es competencia Desleal Desleal No, no Entonces Viste Es un tema Es una economía Porque tenés que andar repartiendo Esas latitas Llenando las latitas Porque tengo El caracol es un problema En la huerta Sí, sí, es tremendo Lo que me da resultado Lamentablemente Es la cerveza Dentro de la latita Ah, sí, ya lo comentaste Y Pero bueno Es un presupuesto Claro Porque están tomando más cerveza Los caracoles Que yo Entonces Ese es el tema Entonces ahora estoy preguntando Yo no sé Cuándo sale Evangelina prepara pizza Pero yo no Entonces quedan lindos Los caracoles En la huerta Hace Pone tejas Pedazos de tejas Ajá Y los caracoles Se meten adentro de las tejas En la hora de calor Mira Y después Sacá la teja Con los caracoles llenos Ahí Pescaste caracoles Y pescá caracoles Mira con la teja Pesca caracoles Una trampa Caracol Trampa mortal Para caracoles Lo único que tenés que revisar Todo el tiempo Las tejas Martín me va a acompañar En la marcha Que vamos a hacer A favor de la radicheta Él va a ir con Este Una pancarta Con una receta Dice A la radicheta Hay que prepararla Salteada Con ajo Y huevo O mezclarla Con la papa Para hacer Tortilla Y arriba La radicheta Y abajo La rúcula Viejo Bien Me puse mal Desde que me dijiste No la consumí Que la gente Discrimina ahora La radicheta Me puse mal Pero es un dato estadístico Creo que del INTA Lo saqué De ahí Un abrazo grande A Martín Que está escuchando Y Angelito Dice Si tenés que salir Con alguno De los muchachos De la huerta Muchachos y muchachas No los invites Porque te dejan plantado Dice Angelito Poniendo la cuota De humor Viene ahí Los ochentes Viene ahí Lo notaste Martín También que participó Si ya Yo la noté acá No No consumí La chicoria Cocinada No No Yo tampoco Tampoco Esa era la clave Esa era la clave Bueno Vamos con el riego Entonces O vamos con la melisa ¿Algún otro dato más? No Esto es Lo más sencillo Que hay Bien Bien Lo regamos Con regadera Como quiera Si Con la mano Así Tirando El preparado Y ya en poco tiempo Se puede aplicar Un par de veces Y ya Se va degradando Muchísimo más rápido Bien Nosotros Lo vamos Lo vamos a aplicar Podemos hacer El dato comparativo Leo Y del bancal Que armamos Lo aplicamos En la mitad Del bancal Y en la otra mitad No lo aplicamos Y ahí Después venimos a contar Vamos a probar Venimos a contar Vamos a probar Está bueno Y otra que Todos los biopreparados Se pueden incorporar En el riego Claro ¿Sí? Y ahí vamos a saltar a riego A ver Cómo es que puedo incorporarlo Al sistema de riego Los biopreparados Bien Entonces Arrancamos con riego O arrancamos con melisa Con riego Porque la melisa La venimos postergando Y el riego también Y el riego también Vamos con riego Vamos con riego Sí Me parece muy importante Porque ya empezó El calorcito Y la gente Que todavía Nunca Se puso a pensar En implementar Un riego En su huerta Le va a llevar Un tiempito Masticarlo Y decidirse Que sí Vamos con riego Bien Perfecto Bien Agustino Todo tuyo Yo sé que hay Cuatro tipos de riego Abrir la camilla Agustino Pero vamos a tocar Un riego simple Para la huerta El más simple De todos El riego por goteo Más simple Y que Cualquiera lo puede hacer Que bueno Primero tenemos que ver Donde tenemos una canilla O un tanque Y si no nos cortaron el agua ¿No? También Eso hay que verlo Y que paguemos el agua Primero Sí Y bueno En el primer borde Digamos De la huerta Que tenemos todos los canteros Donde empiezan todos los canteros Ahí tenemos que hacer Una zanjita Y ahí es donde va a estar El caño principal Para el riego Que se hace muy fácil Es con la manguera De media pulgada La negra El caño negro Sí Del agua Está Perfecto Se lo va cortando En las medidas Del anchor Digamos De cada cantero Y se lo va uniendo Con las T de plástico Envuelta en teflón Y bueno En el último extremo Le ponemos coditos Coditos El codito va al final En el último cantero Y le metes teflón Claro En las uniones Se le pone teflón Para Para que lo pierda Claro Y se lo entierra Y al extremo De las T Se le van Enganchando La cinta de riego Que es lo más ideal Para no tener que renegar Que es la manguerita Que está agujeriadita Que viene de dos medidas Viene de 20 centímetros Los agujeritos Y cada 10 centímetros No entendí esto último La cinta de riego Se compran En alguna ferretería En algún sitio Que vendan cosas De agricultura Ajá Si no también Se puede hacer Comprar manguera Y hacer uno mismo Los agujeritos Pero ahí ya Ajá Puede cometer Es la manguera Con agujeritos Claro Bien Esa es la cinta de riego Y bueno Esos agujeritos Vienen cada 10 centímetros O cada 20 Mi experiencia Es mejor Usar cada 10 Como que moja más Riega más Y bueno Se los va enganchando En cada En cada T También se le pone Se le pone teflón A la unión Se los va a tacón Alambre También Esa manguera Y bueno Obviamente Hay que cortar Hay que hacer Se cortan Las mangueritas La cinta de riego A la medida De cada De cada cantero Y en el extremo Se lo ata Con Alguna Cuerda Algún alambre Algo para Para que no quede Abierto Y Y eso sería Sería todo O sea Completar Toda la superficie De la huerta Con Así Hay que animarse Nada más que eso Como dijo Agustino En ferretería Forrajería O cualquier Agropecuaria Agroquímica Generalmente Se consigue En la cinta De riego Y bueno El caño De pvc de media También lo podemos Conseguir en algún Corralón O en alguna En mercado libre En la ferretería También en mercado libre En la ferretería O en algún Comercio Que se dedique A lo que es Plomería Y esas cosas Por ejemplo Y la cinta Ahí voy con lo último Y la cinta de riego Viene plana Digamos Viene toda enroscada Y viene plana Cuando uno la conecta Y en realidad Y empieza A circular el agua Y se va Tomando forma Hinchando la manguera Y empieza Y un dato Es que los agujeritos Tienen que estar Del lado de arriba Importante Porque si no Se tapan Con la tierra Con el abono Se tapan Si están del lado De abajo Así que Mejor que estén Del lado de arriba Bien Bien ¿Y dónde conectamos Ese sistema de riego? Y se puede conectar A la canilla A la red Directamente a una canilla O si uno Si se puede tener Un tanque aparte Digamos Este tanque Se le puede poner Los biopreparados Como vos decías Fer Bien Ahí abajo Ah y mandas Todo junto Y mandas Hacer un vertirriego Orgánico Y te ahorras Un montón de trabajo Si Que bien Lo ideal Lo ideal Y siempre es lo ideal Es tener Dos tanques de agua De más de 200 litros Poder juntar Agua de lluvia ¿No? Y poder usar eso Porque el consumo De agua Justamente Se elige el goteo Porque justamente El consumo de agua Baja casi Un 50% Aparte de eso Que no necesitas Una bomba No necesitas Una bomba Bueno Con la presión Que ya trae la red Es suficiente Entonces Por ahí Lo ideal Sería Tener dos Dos tanques De 200 litros Y bueno Y ahí Hacerle un bypass Entre tanque y tanque Y después poner una llave Cosa que cuando uno necesita Y bueno El tema es El gran problema Es cómo juntar Es agua de lluvia ¿No? Más en esta época Más en esta época Sí No Pero por ahí Tienes unos aguaceros Hay gente que está haciendo Hidroponia Acá en Ramallo A nivel industrial Y tienen unos tanques Muy grandes Y por ahí Vos tenés un aguacero Y ahí ya lo dejas guardado Al agua de lluvia El agua de lluvia Es algo Increíble No es lo mismo El agua Que nosotros Sacamos de la red Con el agua Que tiene que ir en la lluvia Cuando cae una lluvia La huerta Solese Ponde Es otra cosa Claro Y después Si vos Se la mandás A través de un sistema Como el que explicaba Recién Agustino ¿También genera el mismo efecto El agua de lluvia? Sí Sí O sea Porque está clara la diferencia Entre cuando uno riega El efecto que produce En la plantita Que cuando llueve ¿No? Ahora Si vos se la mandás Al agua de lluvia A través de una manguera O de un sistema Como el que explicaba Recién Agustino ¿También genera eso? Sí 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 porque el agua de red Tiene mucha salinidad Tienda Tiene cloro Muchas cosas Tiene un montón De otras propiedades Que no tiene agua de lluvia Mirá vos Y si no tenés que tener De vecino Yo me lavo Me lavo el pelo Con agua de lluvia Ah se nota A mí me queda Lluvia ácida Acá en cortos Es el mejor chiste Es el mejor chiste del día Mejor que el de la radicheta Pues ¿No? Bueno Y en sí Se elige ese tipo Justamente De goteo Porque vos podés Podés tener Hay distintos tipos De goteo De riego Que en la huerta Uno es por goteo Otro es gravitacional Que sería Con el tema De la manguera La manguera común Ponerla al lado Pero bueno Ahí tenés Un desperdicio De agua muy grande O también Se le dice riego Por inundación Que ese Para mí Es el peor de todo Porque El más peor O sea Gastá una barbaridad De agua Y Hace Pelota Toda la estructura Del suelo Los minerales Que se reducen O sea Si quedan inundados Hay Hay gente que dice Que entran En otro estado Inundo La huerta De agua Así por 5 10 días 15 No riego más Porque me tengo que ir A Buenos Aires ¿No? Bueno Error Decís vos Error Hay sistemas de riego Que son Que tienen Temporizadores Que uno va Y se se olvida Y todos los días Tal hora Tal hora Y algo más artesanal Es el vecino Ese generoso Que puede ir todos los días A regarte también la huerta Y de paso Se lleva alguna Catra verdurita Pero no, no Está bueno esto Marcar Es un error Es un desastre Preferible regar a mano Y no hacer esa barbaridad De riego por inundación Que la verdad Que es terrible Y hay mucha gente Vamos a sumar un pasacalle En la marcha Que diga No al riego por inundación No, no Aparte No asesinemos el suelo Basta de riego por inundación Aparte la cantidad De agua que se gasta Hay una cosa impresionante Sí, un desperdicio Una ineficiencia Y bueno Todo perjudicial Como decía Agustino Para el suelo La sedimentación Está escuchando La gente de Pérez Millán El lavado Del suelo No, no Muchas contraindicaciones Tiene el riego Por inundación Le mandamos un gran saludo A Nicolás Que está escuchando En Pérez Millán Hola Nico Nico Campeón Que él es de la rúcula Y también De la chicoria Él se anota En los dos No tiene problema Vamos por los dos Nicolás También que entra Es muy simple Poner un temporizador Y muy beneficioso Porque si aparte Molestamos al vecino O la vecina Cuando nos vamos De vacaciones Y armamos el sistema De riego Si no tenemos El temporizador Solamente tendría Que abrir la canilla Si No andar regando Hay temporizador Que son baratos No son caros Porque hay Algunos que son digitales Y otros que son manuales Los manuales Se los recomiendo Yo los probé Y funcionan 10 puntos Se coloca solamente Al lado de la canilla Es un Es un aparatito Y uno lo marca Manualmente Mediante un mecanismo De pulsación Pero no digital Y eso queda Perfecto Uno puede programar Hasta 3 veces Que tira agua por día Por ejemplo Ahora en invierno Que Fernanda recomienda Tirar agua a la mañana Programamos Para que tire agua A la mañana Y durante cuánto tiempo Entonces lo podemos Dejar programado Que 45 minutos Funcione todo el sistema De goteo Y bueno Es lo ideal No se invierte mucho Al principio uno dice Uy tengo que comprar La manguera Y estos costos Pero Vamos a averiguar Los costos Para la semana que viene Traemos los costos Sí, los costos Cuando ya se hace Ya está Eso es lo que tiene Ya listo Sí Nosotros ahí en la huerta Tenemos muchas mangueras No usamos así Mangueras de estas De cosas Sino que tenemos mangueras Que los vecinos mismos Nos fueron donando Y hicimos todos Y hicimos todo en palme Tenemos un manguerío Tenemos un manguerío Que no sabemos Ahora nos sobra Para todos lados ¿Y le hiciste el tajito? Justamente A la manguerita Con un clavito Lo más chiquitito de todo Lo vamos clavando Cada 10 centímetros 20 centímetros Muy bien El problema es que Hay que seguirlo Todo en la misma línea ¿No? Y la manguera Se va dando vuelta Y más cuando uno está solo No siempre queda Apuntando para el cielo Exacto Ese es el mayor problema Y uno no lo marca Uno lo hace siempre A última hora Lo hace solo Con un tajito de madera Que por lo general Se zafe Y pega el martillo Donde no tiene que pegar ¿Me entendés? Entonces Leo Es un tema Los surcos son curvos En la huerta nuestra Porque De acuerdo al sistema de riego Vale Y bueno Eso es muy importante Y yo me acuerdo que Andino Nos decía Nuestro amigo Andino Él nos decía Yo me acuerdo Cuando arrancamos Con la huerta Le digo ¿Cómo es el sistema de riego? Dice La huerta no se tiene Que acomodar al riego Sino que el riego Se tiene que acomodar A la huerta Sabias palabras Sabias palabras Entonces Bueno Entonces uno tiene Y vos no lo escuchaste Yo no lo escuché Por supuesto Dejé la manguera allá Tengo 45 metros de agua No Lo importante es saber Que si voy a hacer Mi huerta acá Que tener un lugar Donde voy a sacar agua Donde voy a buscar Cómo distribuirlo Y es súper importante No se puede estar Todo el día con la manguera Es súper importante Tener un buen sistema De riego Es re importante Y es una de las cosas Que también nos decía Andino Y lo voy a recalcar Y me acuerdo Que lo dijo acá En el centro de comercio De Villa Ramallo Cuando hizo una entrega De semillas Hice una excelente charla Y él nos dijo La gente Por lo general Se entretiene Mojando el perejil Las hojas Y demás El clásico boludeo El clásico boludeo Y realmente A la planta Lo que hay que hacer Es buscarle Estirarle agua Abajo No arriba Porque como decía Fer Aparte del ahorro De Primero el ahorro de agua El ahorro del recurso Que tenemos Y bueno Y después Al mojarlo En invierno Favorecemos O sea Mantenemos más la humedad Favorecemos la reproducción De los hongos Y empezamos con problemas Y en verano Se pueden quemar Las hojas con el sol Que hacen como efecto lupa Cuando quedan las gotas Sobre todo En tomate También Y por último Para terminar con riego Porque yo tuve una experiencia Y la voy a contar acá Nefasta Nefasta Si esta fue nefasta Yo en Youtube Vi un sistema de goteo Muy lindo Muy lindo Te lo venden Babalio debe estar Pensando en mudarse Se va a mudar Un sistema de goteo Muy lindo Que es una botella de plástico Con la tapita abajo Se hace un agujerito En la tapita Si Y la botella de plástico Se corta Por la mitad Y se le pone agua Y el agujero Tiene que ser muy preciso Muy pequeño En el En la En la tapita O sea Tomamos una botella Si si se entendió Hasta yo lo entendí Se entiende Entonces Después de ahí La ponemos boca abajo La dejamos colgando Yo hice todo un sistema De Tomé una Una tarima De punta a punta Y le hice Dos pedales Entonces puse Cinco plantas Y justo Iban a la lechuga La ponía arriba Arriba La botecita Está bueno Primero A veces El agua cae muy rápido A veces no cae Este es un problema Hay que regularlo Porque aparte La tapita La tenés que ir regulando Tenés que dándole El paso de aire Justo Y no es como dicen En Youtube No es como dicen En Youtube Y otro de los temas Muy importantes Es que en verano El sol Pega sobre la botella Y te quema Las plantitas Que están acostadas Ah Te las hizo bosta Entonces me las hizo bosta Entonces no recomiendo Ese Primero Renegar mucho Segundo Un vocabulario hermoso Estuvimos manejando Sí, sí Muy refinado Digno de universitario Bueno Leandro Termine con Diego ¿Estamos? Estamos Cuando puedas Traer alguna experiencia positiva También La gente encantada De la vida Le estoy diciendo A la gente Lo que no tiene que ser No, pero tuya Experiencia positiva No, no Riego Lo que decía Agustino Yo lo implementé Y ahora lo voy a mejorar Con lo que dijo Agustino Bueno gente Ah, perdón No, perdón Que ahí en la huerta Ahí los chicos Hicieron también Un alto sistema Con De cada cantero Pusieron dos Como En vez de una cinta Dos cintas Y la verdad que Espectacular Bien Y con un caño Digamos Un caño madre De tres cuartos Ajá Y con Las T Con una reducción Digamos A media pulgada Que es la medida De la cinta Y la verdad que Espectacular Ese sistema De tres cuartos Medio Y aparte lo están vendiendo Aparte lo están vendiendo Venden e instalan Aparte de verduras Están vendiendo El sistema Río Y ahora tenemos compost También para vender Bien Bien el dato Nosotros compramos compost ¿Cómo estamos de tiempo? Pasado Ya están debiendo Siete minutos Siete minutos Bien ¿Sorteo va por acumulación Del martes que viene? No, no, no Vamos por cada quince días Vamos por la semana que viene O sea que hoy no tenemos sorteo No, no, no La semana que viene Vamos por la rúcula Ah, bien La semillita de rúcula Aparte no tenemos La semillita acá La tenemos que ir ¿La traen la semana que viene? La semana que viene Bueno Bueno, ya está anotado Silvia, Petiquen, Jorge Radicheta puse Porque no sé el nombre Del que mandó El que se pasó de la rúcula La radicheta Martín, Angelito y Nico Ya están anotados Estos oyentes Que van por el sorteo De la semilla de rúcula La semana que viene Bueno Y aquellos que todavía No lo hicieron 49-22-83 Ahí mandan mensaje Y participan La semana que viene Del sorteo Y la Melisa Va a tener que esperar Y si vos te pusiste A contar tu experiencia Con el riego Con el riego Bueno, la Melisa Queda para el martes que viene Y ya vamos La venimos suspendiendo Tres veces La Melisa Bueno, se puede sembrar En primavera Entonces no pasa nada Bien Tenemos tiempo La Melisa Se reproduce por semilla Y se multiplica Por división de matas O esquejes O sea que es compleja La situación Aparte yo ya estoy saturado Vamos por la semana que viene Bueno Gracias Agustino Gracias, gracias a ustedes Fernanda Leandro Gracias Gracias a vos Leo Y a todos los oyentes Que tengan una linda jornada Y los espero el martes que viene Dale A sembrar Y ustedes también Muchas gracias por acompañarnos Como siempre Que tengan un excelente día A disfrutar del sol Aprovechar Que va a estar muy agradable Hoy y mañana Que nos va a acompañar El buen tiempo Y no se olviden Como les digo siempre Que estamos Mañana como siempre Ocho y media Un abrazo grande Chau chau Le das tu amor al campo Poniendo la semilla Cuidando el alimento Que hace florecer la vida Le das tu amor al mundo Luchando día tras día Llenando cada plato Para esta gran familia Quiero que sepas Que tus manos Hacen vibrar Todo el planeta Siembra La tierra con cariño Le das al pueblo El milagro De estar vivo Y siembra Justicia con cariño Que tu cosecha Es la riqueza De esta tierra Y esta tierra Es Tu herencia Y tu raíz Quiero que sepas Que tus manos Hacen vibrar Todo el planeta Que tu te haces Que tu te haces Que tu te haces Que tu te haces Gracias.